del municipio de Chihuahua, presente. Gracias, regidores del honorable ayuntamiento, integrantes de la Comisión de Hacienda, en interacción para el desarrollo de su socioeconómico municipal, en atención a los oficios que traerá T-108, envía a la Secretaría de Ayuntamiento, en el cual se repite la solicitud de autorización para contratar un crédito a corto plazo hasta por la cantidad de 150 millones de pesos. Y en atención a los argumentos y fundamentos legales y expuestos en la misma de esta comisión, con fundamento en las fracciones 1, 2, 3, insisto H, y 4, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 125 numeral 18, 126, fracción 1, 136 y 165, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en el artículo 11, fracción 18, 28, fracción 16, y 26, fracción 21 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 4, 7, 72, 71, fracción 2, 114 y 117 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 2, fracción 25, 30, 22, 26, 30, 31, 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Relativas y Municipios, y los artículos 2, fracción 2, 7, 8, 9, fracción 4, 19, 23 de la Ley de Verdad Pública para el Estado de Chihuahua y sus municipios, una vez que se ha cumplido con el análisis y discusión de la propuesta, se somete a consideración de este órgano colegiado presente dictado, el cual se evite en base a los siguientes antecedentes y consideraciones. Antecedentes, que la Secretaría del Ayuntamiento mediante su oficio AT-108-2019, con fecha del 29 de marzo del presente, turnó a la Comisión de Hacienda, Planeación e Invención para el Desarrollo Sociológico Municipal. Para su análisis y discusión, la propuesta mencionada, a fin de que se emitieran y también correspondientes. Para dar un momento de encargo al que hemos referido, el día 1 de abril, crear un curso de caminación y hacer los trabajos para analizar y distribuir el contenido de la propuesta y determinar su procedencia. Y con motivo de la importancia que representa la presencia de solicitud y atendimiento a los afectados de este órgano colegiado para determinar la solicitud de autorización, para contratar un crédito a corto plazo de hasta por la cantidad de 150 millones de pesos. Más accesorios, comisiones y gastos financieros con una vigencia no mayor a 12 meses, cuyo destino se adapta a tener necesidad de corto plazo y llevar a cabo un crédito de información pública productiva en adquisición de equipo de referencia y seguridad. Y concluidos su análisis por los integrantes, el día 8 de abril, en el año curso, pudimos salir en el que hay que entrar en tomando en cuenta los siguientes considerados. La ley de insuficiencia financiera en las entidades relativas a los municipios publicados y la sociedad de la Federación, el día 27 de abril de 2016, y cuya entrada llegó a cabo verificativo el día siguiente de su publicación, establece en su artículo 22, 26, 30, 31 y 32, la posibilidad para que los municipios puedan contratar obligaciones a un plazo menor, por igual un año con instituciones financieras, cuyo objeto consiste en cubrir una inversión pública productiva, pero en el cumplimiento de las condiciones previstas en Michalé. De la misma manera, la ley de deuda pública del Estado de Chihuahua, a sus municipios, publicar el periodo oficial del Estado, el día 31 de diciembre de 1994, establece la facultad de los municipios para contratar de la pública, liberando de la obligación de tener una autorización del Congreso del Estado, en los casos en dicha deuda, y la noticia en un plazo menor, por igual un año. Yo creo que conforme a lo establecido en los artículos 2, fracción 2, 7, 8, 9, fracción 4, 19 y 23 de la ley citada. Como se establece en el artículo 92 de la ley de disciplina financiera, que las entidades relativas de los municipios, así como el artículo 3 de la ley de deuda pública para el Estado de Chihuahua, a sus municipios, dicho que no sólo podrá destinarse a inversiones públicas productivas, quedando comprendidas en este carácter toda la ocasión con la cual se genere directa o indirectamente un beneficio social, y adicionalmente cuya finalidad específica sea, entre otras, la construcción y mejoramiento de la rehabilitación y reposición de bienes de dominio público y la adquisición de bienes asociados al equipamiento de derechos y bienes de dominio público. Comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y lo relativo a equipos de defensa y seguridad, entre otros. Según la definición del artículo 2, fracción 25 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas en los municipios. En virtud de lo anterior, se establecen los siguientes proyectos de inversión pública productiva a las que se invierta el cliente de crédito a beneficio de la comunidad. Número 1. Inversión en la segunda etapa de la plataforma Estudio Chihuahua, consistente en la plataforma tecnológica para evitar miedo de financiación y reacción inmediata a incidentes efectivos y violentos en el municipio. Número 2. Inversión en las decisiones de nuevas patrullas destinadas a dar un mejor servicio por parte de la dirección de seguridad pública. Lo anterior, la comunicación pública productiva fue un monto total de 150 mil pesos con la nacional en beneficio de los familiares o hombres. Es por motivo, el respuesto en el declarado anterior a esta administración realizó la revisión del Estado que guarda la hacienda pública y de la política municipal destacando que actualmente no hay obligaciones contratadas a corto plazo o instituciones financieras. Que la ley de disciplinas financieras de las entidades y adentro a sus municipios establece en su artículo 30 que los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo cuyo saldo absoluto total de monto no exhala del 6% de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos vigente. Por lo que se solicita la utilización de la administración del municipio de Chihuahua para que contraten crédito a corto plazo hasta por la cantidad de 150 millones de pesos más accesorios, comisiones y gastos financieros. Con una vigencia no hay nada a 12 meses cuyo destino será cubrir necesidades de corto plazo llevando a cabo la implementación de un proceso competitivo en términos de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera de las entidades y municipios con el objetivo de formalizar su contratación bajo las mejores condiciones del mercado. Que debido a una administración financiera en los últimos años el municipio de Chihuahua se encuentra según los indicadores del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en semáforo estable. Debido a que el cruce que realiza el sistema de alertas en su municipio cuenta con una calificación de emperadoramiento estable ya que menos del 3% de sus ingresos de libre disposición se encuentran comprometidos para la deuda pública y obligaciones. Que de acuerdo a lo establecido a las calificadoras crediticias RH Ratings 2018 y Fitch Ratings 2018 al municipio de Chihuahua se le otorga la calificación nacional HR la cual demuestra las mejores condiciones para contraer deuda y obligaciones. Que el municipio de Chihuahua ha cumplido con establecido por la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado en su artículo 82 tracción 6 a transparentar las deudas con creedas en uso de sus facultades. En atención a los antecedentes de la propuesta y considerándose argumentos que fueron expuestos por los integrantes de la Comisión de Hacienda planeación e inversión para los desarrollos económicos municipales se tiene bien emitido el siguiente vitamina único. Se aprueba con la dignidad de los presidores presentes la autorización para contratar un crédito a corto plazo hasta por la cantidad de 150 millones de pesos en edad nacional más accesorios comisiones y gastos financieros con una vigencia no lleva 12 meses cuyo destino será para con necesidades de corto plazo llevar a cabo proyectos de inversión pública productiva en la decisión de equipo de defensa y seguridad. Por lo que la atención se somete a consideración de este en el ayuntamiento al siguiente punto de acuerdo. Primero, el en el ayuntamiento del principio de Chihuahua autoriza al municipio de Chihuahua para que contraten un crédito a corto plazo hasta por la cantidad de 150 millones de pesos más accesorios comisiones y gastos financieros. Con una vigencia no lleva 12 meses cuyo destino será para cubrir necesidades de corto plazo y llevar a cabo proyectos de inversión pública productiva en la decisión de equipo de defensa y seguridad de conformidad con la tabla de amortización contenida en el anexo 1 que se agrega al presente dictamen y que forma parte integrante de ello. Segundo, se lleva a cabo la interpretación de un proceso competitivo en los términos de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios con objeto de formalizar la contratación de un crédito a corto plazo por la cantidad de 150 millones de pesos más accesorios comisiones y gastos financieros a los mejores posiciones del mercado tercero el honor al ayuntamiento municipio de Chihuahua una vez concluido el proceso competitivo para elegir la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones del mercado autoriza a la presidenta municipal para que de forma conjunta con la tesorera municipal se lleven con la institución financiera que haya ofrecido las mejores condiciones del mercado de obligación a corto plazo autorizada en el acuerdo primero a través de los instrumentos jurídicos correspondientes